... Son las 10 y 5 de la noche y estamos en vivo. Y quería hablarte un par de cosas antes de que empiece el programa. Hay que reconocerle al gobierno la habilidad para cambiar la agenda. Es increíble, realmente son muy hábiles. ¿No te parece que pasaron mil años de las elecciones? Parece que fueron hace dos meses o así, ¿no? Y fueron el domingo pasado, nada. El domingo pasado. La ley de medios tapó todo. ¿Vos sabés qué? La corte tenía planificado difundir el fallo del 20 y lo adelantó. Es curioso, ¿no? Porque ahora el adolescente dice que no hubo ningún acuerdo. Yo me quiero tomar un rato para decirte lo que pienso sobre la ley de medios. A ver, la ley de medios en teoría es encantadora, está buenísima. Cualquier chico de la facultad se mea por la ley de medios. Ahora, es tan teóricamente perfecta que a la vez es inaplicable. Yo apoyé la ley de medios cuando salió. Mi relación con Clarín era espantosa. Y en aquel momento incluso pasó una cosa muy loca vista desde hoy. El gobierno me usó a mí para difundir la ley de medios. Y yo aparecía en Fútbol para Todos. Increíble, realmente increíble. En el mismo programa después se usaron para tratar de cagarme. Y que, gracias a Dios, no lo lograron. En aquel momento el gobierno usó un programa de Canal 26 para difundir mi posición, porque por supuesto a ellos les convenía. Yo salía ahí en Fútbol para Todos al lado de Víctor Hugo. Es gracioso, ¿no? Yo lo poné en Clarín dos veces, antes de ahora. Una vez como colaborador en el Supermante de Cultura y otra vez en el diario de la Información General, en los 80. Cuando estaba en Radio Belgrano, en el mismo momento. Y después competí con Clarín. Es difícil competir con Clarín. Los tipos saben planificar. Clarín, tienen mucha guita y son muy hostiles. O sea que son competidores duros. Yo competí en Página 12 y en Crítica, diario contra diario, aun cuando nosotros éramos un mosquito. Pero competíamos. Y Clarín era soberbio y hostil. Por ejemplo, podía regalar ejemplares en la costa antes de que saliera Página, para que la gente no comprara Página y comprara Clarín antes. Y los regalaban. A nosotros nos costaba un huevo hacer los ejemplares. O hablaban después en Crítica con las casas electrodomésticos para decir que no nos pongan avisos y los bonificaban para tratar de que no tuviéramos esas cuentas. Es un competidor agresivo. Esto yo creo que le generó al grupo una soberbia que muchas veces lo llevó a equivocarse. Y también tuve con Clarín diferencias de línea. O sea, durante todo el gobierno de Néstor, Clarín fue bastante K, por no decirse muy K, hasta que, ¿qué pasó? Néstor los quiso comprar y ellos no quisieron vender. Y se pelearon. Ahora, es gracioso que nadie hable ahora del gobierno, de la relación entre Clarín y Néstor, porque era muy cercana. Ahora, el último decreto que Néstor firmó fue la fusión de cablevisión y multicanal, que es lo que ahora ellos mismos quieren desarmar. Fue el último decreto que Néstor firmó, no otro. A ver, a mí me parece importante que ustedes entiendan que en el fondo al gobierno no le interesa la ley de medios. Lo que le interesa es que Clarín desaparezca. La ley ya lleva cuatro años y solo se cumple en una pavada. Eso, ¿viste? Cuando viene la tanda que un locutor dice comienzo de la tanda, fin de la tanda. Una forrada completamente menor. En eso se cumple la ley de medios. Que por otra parte está mal, porque aparte, después, ¿qué hacen con los PNTs que salen en los programas? Sí, sí, son parte de la tanda. Pero bueno, es una cosa técnica, esa no importa. Está mal hecho, es una idiotez. ¿Por qué hicieron eso? Porque suponen que la gente es tarada y no se da cuenta que es aviso y que no. Pero bueno, yo dije que fue hecha en la facultad. La facultad en general piensa que la gente es tarada, menos ellos. Esta no es una ley que fuera hecha por la vida real. No fueron consultados periodistas, no fueron consultados imprenteros, no fueron consultados gráficos, no fueron consultados nada. No habla de Internet, con lo cual es una ley que nace vieja. Yo esto lo planteé en el Senado cuando me invitaron a hablar hace muchísimo tiempo. Todavía no se había aprobado. Yo dije, perdón, no encuentro Internet. Me dice, no, no habla Internet. Digo, estamos en un error. Si todo va a pasar por Internet en cinco años. ¿Cómo no va a hablar de Internet? Bueno, yo creo que la ley es en muchos puntos totalmente inaplicable. La ley cree que la audiencia se divide como el mercado, por decreto. Y no es así, hermano. Vos conseguís la audiencia que te podés conseguir. ¿Me entendés? A menos que te prohíban. Y en ese caso, estás afuera. O sea, creen que es una cuestión de distribución. Ellos creen que si hay más canales, el público se va a multiplicar. Está visto que no es así. Puede haber más canales y no verlos nadie. Y entonces ahí la discusión empieza a ser otra. ¿Cuántos canales vamos a bancar con la guita de todos? ¿Cualquier canal de cualquier cosa? ¿Todos son válidos? No sé. Ningún gobierno gastó tanta guita en medios como este. Ningún gobierno gastó tanta guita en medios como este. Y fue guita tirada. O a la basura, o al bolsillo de Spolsky, de Moneta, de Beards. Que gracias a Dios tienen plata pero no talento. Y entonces nada de lo que hacen mide y nada de lo que escriben vende ni nada. O sea, no le interesa al público. A ver, te doy un ejemplo. Nosotros en la radio tenemos 52% de share. Es un delirio. Esto no pasaba hace 30 años. ¿Vos decías cuánto es 52% de share? Eso quiere decir que de cada 10 radios en la Argentina, 6 nos están escuchando a nosotros. De cada 10 radios 6. Es una locura completa. ¿Y qué seremos? ¿Un monopolio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar al 35? ¿Le digo a los oyentes que no nos escuchen? ¿Le digo a la gente que escuche otra radio? ¿Por qué es demasiado tener el 52? El AFSCA hoy ni siquiera puede decir cuántas radios hay. ¿Escuchás lo que te digo? El AFSCA no sabe cuántas radios hay en la Argentina. porque hay tal quilombo lo que se llama el espectro que no se sabe. Está lleno de radios truchas. Las radios truchas pisan las bandas de las radios legales. Entonces no se escuchan, se escuchan mal. Por eso se cortan las radios en el auto. Por eso se... El espectro es un quilombo infernal. Y no lo terminan de regularizar. Cosa que la ley de medios podría hacer si se aplicara. Por eso te digo que al gobierno en el fondo no le importa aplicarla. Mira, la mejor muestra de lo que significa en el fondo la ley de medios es ver la tele abierta en Capital. Escuchá esto. Telefe es de Telefónica de España. Está prohibido. Es una empresa extranjera. A la vez es prestadora de servicios públicos y tiene un canal. No se puede. Pero aparte lo dice la ley. No se puede. Lo hacen igual. No aplican para Telefe la ley de medios. Canal 9 es de un centroamericano rarísimo que se llama González González. Al que le dicen el fantasma. Imagínate cómo será González. Obviamente no cumple con los porcentajes de programación local porque el tipo produce telenovelas entonces trae un montón de latas de novelas venezolanas etcétera, etcétera. Pero tiene tres o cuatro programas locales. Duro de Domar puesto por el gobierno. TBR puesto por el gobierno. Y un programa de Jorge Cocia del secretario de Cultura. obviamente puesto por el gobierno. Entonces tampoco cumple con la ley de medios. América es del grupo Vila Manzano que hizo todo tipo de acuerdos petroleros con el gobierno. Petroleros con el gobierno. Aparte Vila Manzano uno de sus dueños es Manzano. ¿Te acordás del robo para la corona? Manzano. Bueno, el superministro de Menem, ¿no? La ley de medios tampoco se cumple en el caso de América. El otro canal que queda es Canal 7 que según la ley de medios tiene que ser pluralista. ¿Viste el 68 alguna vez? ¿Te parece un canal pluralista? El único motivo de la ley es sacar del aire a Canal 13. En realidad a este canal alguien lo querrá comprar porque también se habla con mucha liviandad de quién compra como si acá se murieran por poner guita y nadie pone un sopa en la Argentina. Entonces hay que ver ponerle que Cristóbal López que sería como lo más posible termine comprándolo. A él tampoco le aplicaron la ley de medios. Cuando él le compra a DAT C5N y Radio 10 fue ilegal. ¿Por qué? Porque las licencias no se pueden vender. Si vos tenés una licencia por 10 años vos no se la podés vender a otro tipo. Entonces también fue ilegal. O sea ¿cómo termina esta historia? Y mirá yo creo que capaz esta historia termina en que el Estado interviene en el canal en algún momento. Cuando nadie lo quiera comprar van a decir en defensa de la fuente de trabajo bla 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 y lo intervienen. O sea que Diana Conti va a cumplir con su sueño de ser interventora militar de cara al 13. A ver para que se entienda mi posición a mí me parece bien que se regule el mercado en las áreas de interés público. Me parece bien. Me parece bien lo del 35%. no es que me parece mal me parece bien ahora que se lo aplique a todo el mundo porque si no sos el boludo de turno. Me parece bien que un mismo grupo no pueda en la misma localidad tener diario radio canal de cable y televisión abierta y televisión de cable radio y diario. Está mal porque es demasiado desparejo para los demás. Eso me parece bien. Vos pensás que hasta en Estados Unidos Microsoft cuando te acordás que quería ser casi obligatorio el Explorer que si vos tenías Microsoft no podías usar tu navegador. Bueno, en ese momento le hicieron un juicio a Windows y a Microsoft y lo obligaron a que esto no fuera así. Me parece bien que el Estado intervenga en esos casos me parece bien. Pero acá la discusión es otra y eso es lo que quiero contarte. Yo creo que este no es solo un problema de Clarín que lo que está pasando no es un problema de Clarín es un problema de la libertad de prensa en Argentina. No es un problema de Clarín y si lo vemos solo como un problema de Clarín estamos meando fuera del tarro. Hoy Clarín La Nación y Perfil son casi los únicos medios que garantizan la libertad de prensa aunque condicionada que garantizan que todavía exista. A ver, para que entiendas esto porque es importante para mí aclararlo también. Yo no estoy diciendo esto porque estoy defendiendo mi laburo. Te digo realmente. yo tendría derecho a defender mi laburo. Tampoco estaría mal que yo lo hiciera pero no estoy haciendo eso. Acá hay mucha gente preocupada por el tema de su laburo y con razón. Yo no voy a usar ese espacio para defender mi laburo. Yo puedo volver a hacer documentales en Turner pasado mañana puedo escribir libros o ¿sabés qué? Puedo sacar otro medio porque saqué 40 en mi vida. O sea, el gobierno solo habla del que me fue mal, crítica. Saqué Página 12 lo dirigí 10 años todavía está en la calle saqué 23 lo dirigí 5 o 6 años todavía está en la calle entonces puedo volver a sacar un medio. O sea, no estoy acá diciendo yo no existo si no es Canal 13 me importa un pomo. A mí, realmente yo aprendí a querer a este canal y a la gente a este canal realmente, en este tiempo porque realmente laburé y laburo muy cómodo acá pero no lo estoy haciendo por eso. Yo era yo antes de Canal 13 y voy a ser yo después de Canal 13. Este para mí no es un problema de laburo es un problema de aire puro ¿me entiendes? Es un problema de aire puro de tener donde decir las cosas de poder hablar y de poder pensar yo no quiero discutir este programa con ningún comisario político de un partido el partido que sea no me importa aunque sea el partido que yo vote no quiero discutir este programa con un comisario político y yo quiero hacer el programa que siempre hice que hice en América y que hice acá o sea, el programa que se me canten las pelotas ¿me entendés? El programa que tenga ganas el programa para el cual laburar laburar y laburar que es lo que hacemos y después venir acá y cuando la luz se prende contárselo a ustedes o sea, me quiero arriesgar a fracasar por mí mismo digamos no por un comisario político ni por el Estado ni por el gobierno ni por nadie si ustedes no me quieren ver no me verán y a la mierda y haré otra cosa yo no quiero a nadie metido entre ustedes y yo acá en el medio ¿me entendés? ahí están ustedes acá estoy yo no quiero a nadie metido en el medio no quiero ningún proyecto ni nacional ni popular ni una mierda no quiero a nadie metido en el medio de ustedes y yo porque me costó muchos años hablarles a ustedes 30 y no voy a dejar de hablarles ahora esta no es una pelea contra Clarín estamos como estamos por quienes nos gobiernan pero ¿sabes qué? también estamos como estamos porque nosotros lo permitimos también estamos como estamos porque nosotros lo permitimos yo quiero defender la libertad de prensa pero no a Clarín yo quiero defender a Clarín esto no es libertad de prensa yo no quiero defender a nadie esta es una pelea empresaria que se mata entre ellos y se rompan los cuernos yo soy neutral y mientras todos se golpean el pecho el gobierno avanza el gobierno la tiene clara muy clara y avanza tuvieron una derrota hace 10 minutos el domingo ya nadie se acuerda de la derrota nosotros estamos permitiendo al gobierno hacer como que la derrota no existió nos mienten en la cara y no les decimos nada ahora están yendo por lo poco que queda de prensa libre en la Argentina ¿sabes qué? nunca te habrías enterado del negocio de vudú con Chicone si Radio Mitre no está en el aire porque lo dije ahí el 6 de febrero del año pasado nunca te hubieras enterado de la ruta del dinero K ni de Lázaro ni de Farinha ni de los bolsos ni de la rosadita nunca te hubieras enterado porque lo dijimos acá en este programa a lo largo del año no sabrías que María Obando estaba presa injustamente ¿te acordás? la señora que se murió a la nena y a la que pudimos sacar de la cárcel no te hubieras enterado nunca o no te hubieras enterado nunca que en Formosa no tienen agua que tienen hambre de agua que fue porque hicimos la campaña Argentina Urgente es esto lo que se está discutiendo todo el mundo me pregunta en estos días ¿la ley de medios los va a afectar? realmente no lo sé tampoco sé cuándo no lo sé yo creo que nadie lo sabe quedan 5 programas de PPT el programa termina el 8 de diciembre el año que viene no sé realmente no sé no sé si estaremos en el aire acá o en la radio porque no sé si habrá canal o si el canal y la radio van a estar intervenidos si están intervenidos yo no voy a estar trabajando ahí no es un problema que me dejen o no yo no me voy a quedar yo no sé qué va a hacer el gobierno y tampoco sé qué van a hacer ustedes no sé qué va a hacer la oposición a ver yo creo que tenemos derecho solo por el hecho de ser personas no hay que pedirlos los tenemos ahora también me parece que tenemos que merecer nuestros derechos con actitudes que no alcanza con ser personas y que nos den las cosas tenemos que poder ganarnos las cosas que tenemos tenemos que justificar que las tenemos yo creo que si esto a ustedes todo esto que les estoy contando no les importa probablemente no hagan nada y el gobierno se lleve todo yo tampoco sé qué pueden hacer y no tengo que ser yo el que les diga qué pueden hacer ustedes yo sí sé que pueden hacer algo yo estoy haciendo lo que puedo qué es lo que yo puedo hacer hablarles a ustedes desde acá y que me importa un poco más el gobierno clarín y mi laburo sinceramente mirá todo lo que nos acostumbramos nos acostumbramos al clientelismo nos acostumbramos a que compren votos nos acostumbramos al cepo cambiario nos acostumbramos al verso de la inflación nos acostumbramos a los millonarios repentinos al narcotráfico a la inseguridad nos fuimos acostumbrando a todo a todo a todo a todo y puteamos pero en el fondo somos dóciles somos mansitos nos acostumbramos a todo puteamos 10 minutos y después nos tocan el orto todo el tiempo tenemos demasiado miedo pensamos demasiado chiquito esperamos que siempre pase algo pero nunca hacemos nada para que pase siempre esperamos un milagro y ahora estamos a punto de acostumbrarnos a perder los pocos lugares en los que podemos hablar ahora estamos a punto de acostumbrarnos a perder los pocos lugares en los que podemos hablar yo no sé si esto puede cambiarse o no pero ¿sabes qué? yo realmente sé que no hay peor pelea que la que no se da no hay peor pelea que la que no se da es eso lo que le quería decir ahora empieza el programa a ver parate parate para agarrar el vaso de agua no es televisión no pasa nada Mavi y el público bueno vamos a repetir algo que decíamos recién antes de que el programa empezara ya pasaron 5 años de las elecciones más o menos ¿no? y fueron el domingo pasado bueno para mí me encanta me parece muy gracioso Argentina es intensa Argentina es un lugar intenso realmente lo más sorprendente de las elecciones fue la actitud del gobierno festejaron la derrota fue muy raro realmente fue muy raro mirá las caras de felicidad de los funcionarios en el bunca del FPV mirá mirá las caras de orto que tenían mirá mirá Heller mirá Scioli mirá De Vido uno que está como meando ¿viste? mirá Rosy con la mano en la boca una cosa espantosa Vudú Scioli con una cara de orto que después la mantuvo fue el único que mantuvo la cara de orto después ahora lo que vos veías en la tele era otra cosa mirálo mirá a ver después de ver a los cafés festejando muchos hombres le dijeron a sus esposas yo quiero que vos fijas un orgasmo así otro de los que estaba sacado de felicidad en el búnker era nuestro canciller poco diplomático ahí lo veías Timmerpanc mirálo a Timmerpanc comunicando la victoria a los gobiernos extranjeros ahí está no sabés la fiesta que te perdiste por estar acá de turno mirá te traje unos sanguchitos acá tenés disfrutalo ¡grabá! bueno estimados jefes de estado de todo el mundo vengo a comunicarles el triunfo del frente para la victoria en toda la república argentina hemos ganado en una mesa en Necochea en la Antártida en Puente del Inca en el cerro Uritorco en Montechingolo y en la Re... para todos los que estaban diciendo que perdíamos para vos Obama que a vos no te quieren aprobar el presupuesto en el Congreso ahora nosotros el Congreso lo manejamos con la punta de la... y para vos Mujica contale a la perra coja que la coja todo disparado y para ustedes chilenos chilenos hijos de... Piñebra militar hangar de LAM porque si no lo vamos a mandar al aeropuerto de la rep... si no te robás tierra y para todos los que digan que perdimos tengo esta bubucela que se la voy a hacer sonar con el oj... cortada y si me vos a quien votaste yo a Massa a Massa a Massa a Massa mirá a Massa querés macita mirá tengo macita también tengo macita de la fiesta hijo de... tengo macita de la fiesta hijo de... bueno justamente hablando de hablando de Massa Massa festejó el lunes y el martes quedó sepultado por la ley de medios Scioli estaba con cara de qué castigo Dios mío viste la cara que tenía pobre y encima los K le mostraron su agradecimiento porque le presentaron en la jeta esa noche a dos candidatos posibles al 2015 a Capitanich y Uribarri adelante Scioli un encanto ¿no? yo no sé si no entendieron señores de gobierno si no fuera por Scioli hubieran hecho 20 puntos de pedo hubieran perdido la elección mucho peor bueno la cuestión es que entramos en una alienación total absoluta o sea fue una elección en la que todos ganaron dice el gobierno es rarísimo pero es así por supuesto como ganaron el gobierno decidió ratificar y profundizar el rumbo hubo un hecho importante también en la elección que fue que Karina Jelinek se quedó sin votar te acordás que llegó tarde igual ya sabemos cuál iba a ser su voto tenía preparada una boleta que decía Fariñas es un puto reprimido bien bueno a todo esto Cristina en el medio de su recuperación parece que empezó a leer los diarios y ya encontraron todo lo que pasó o sea la corte declaró constitucional la ley de medios la corte declaró constitucional la ley de medios y la corte declaró constitucional la ley de medios Sabatella estuvo acá a la vuelta en la sede del grupo Clarín y estaba más contento que Jessica Sirio con dos colas tenía una sonrisa más grande que la de Mariana Fabián increíble y nos pasó Abel Medina como adelanto la nueva programación del 13 la tenemos ya con el 13 intervenido va a ser a la mañana Lázaro Bonelli y Débora Pérez Galín van a presentar arriba pingüinos después para los chicos Perón Fijo cerca del mediodía un héroe eterno Ricardo Jaime en las aventuras del chorro a la tarde Cuestión de Peso con Amado Wu después Vamos por Todo o Nada conducido por Guido Kafka y a la noche Solamente Bocio una novela hecha con guita de los jubilados bueno me apuro porque este programa nunca se sabe si va a ser el último así que hay un montón de temas para hoy una última cosa de las elecciones antes del domingo el gobierno de San Juan montó un call center y reclutó escuchá esto a 40 personas que laburaban en tres turnos para ganar la batalla de las redes sociales o sea militantes de las redes sociales los que llamábamos en este programa Ciberca esos mensajes que parecen espontáneos pero que no lo son 40 en San Juan en tres turnos de laburo esto es para lo que dice que los Ciberca no existen los tipos se metían en los sitios locales y opinaban a favor de Gioja y del candidato de Gioja a diputado nacional Daniel Tomás y cuestionaban le tiraban mierda al candidato del PRO Eduardo Cáceres quien organizó a los Ciberca en San Juan el ministro del medio ambiente Raúl Tello una de las chicas que laburaba ahí decidió grabarlo toda la historia con una cámara oculta y contar lo que pasó ya que vas a verlo ahora en imágenes ahí tenés a los Ciberca de San Juan míralo cuando entramos veo que habían computadoras había nodu gente trabajando en una habitación después había otra habitación con otras dos computadoras entonces bueno había una desocupada entonces me dice vos sentate acá dice entonces le dijo al chico que estaba al lado mío dice vos enseñale cómo es el el procedimiento de todo esto Juan Tornejo sos vos no es un chico militar de González de la cuarta previa sí ah y él él que ha digamos ha diagramado el video no lo de acá claro la fanpage esta pero la ha titulado el bobo del pro ah todo comentarizado acá me dice mira te tenés que crear en el gmail acá tenemos que comentar leer los diarios y comentar este de acuerdo a a lo que favorezca al señor gobernador hay un pedido de a mí lo que está adentro que es que si usted detecta que haya habido comentarios que se los han descargado que togan el día la hora y el medio hasta que yo entendí digamos entre comillas que tenía que defenderlo al gobernador ¿está bien? entonces bueno sale un aviso inseguridad en un valle tal porque mataron a tal persona o falta en policía entonces vos ¿qué tenés que hacer? ponerte con todo el dolor del alma ¿viste? tenés que decir a la gente que que no hay inseguridad que tenemos la seguridad y los autos necesarios en la provincia ¿te sentiste usada? totalmente 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 manoseada usada manoseada me sentí sucia en algún momento cibercá de san juan lo que veías hubo malas noticias para amado vudú porque la cámara de casación ¿sabes? aceptó el testimonio de la mujer de van der brule vos te acuerdas que todo esto empezó con el programa nuestro en radio mitre en febrero del año pasado cuando entrevistamos con Nico Buñaschi a Laura Muñoz era la primera vez que hablaba en ONG en un medio cuando salía a hablar ella se había separado de van der brule y hay un tema jurídico que es que una esposa no puede declarar contra el esposo a menos que sean circunstancias especiales bueno finalmente se fue apelando 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 al final casación que como ya está es la última instancia dijo que en realidad la última es la corte pero van der brule no va a apelar dijo que van der brule y vudú eran socios y que le constaba y bueno contó como era toda esta historia de vudú o sea que ahora no solo vudú va a seguir diciendo que no conoce a van der brule sino que van der brule va a decir que no conoce a su mujer pero bueno los que por otro lado no conocen la pobreza son los del INDEC vos viste que esta semana salieron estadísticas que hablan de indigencia cero yo no puedo creer como hacen eso porque dicen que en Salta en Jujuy en Santiago en Chaco hay cero pobres cero pobres o sea es tan fácil ir a Salta a Jujuy Santiago y ver que no hay cero o sea que son extras contratados por la oposición que los que hay que son y aparte una cosa si casi no hay pobres ¿por qué perdieron el domingo? si nos va tan bien ¿por qué bajaron 20 puntos? porque bajaron 20 puntos tenían el 54% y ahora tienen el 34% un par de noticias internacional antes de empezar el programa de hoy en medio del escándalo de espionaje de Estados Unidos viste el caso Snowden lo que se llama el caso Snowden se descubrió que los yanquis espiaban al Papa al Papa Francisco y parece que habría un video muy comprometedor en el que el Papa tira la mierda al mate que le regaló a Cristina y la otra historia internacional es de Maduro pero Maduro ahora Maduro dice que apareció la cara de Chávez en el subte mira estábamos trabajando y de pronto nos apareció aquí en este paredón de allá de abajo el hueco nos apareció una figura y es impresionante cosas de la vida diríamos nosotros se me paran los pelos nada más de contarlo y me regalaron la foto yo la imprimí y quedé impresionado miren esta figura que les apareció a los trabajadores pueden hablar con ellos abre la toma camarada abre la toma hasta ahí miren la figura un rostro un rostro esta foto la tomaron los trabajadores los obreros ahí ahí están ellos ¿quién está en ese rostro? una mirada una mirada esta es la mirada de la patria que está en todos lados inclusive en fenómenos que no tienen explicación como este fenómeno que estoy diciendo aquí ¿verdad? vean yo yo realmente yo pensaba que no había nada más ridículo que el pajarito pero había en realidad es lógico que aparezca en el subte porque todos saben que está bajo tierra o sea no tiene una relación bueno esta noche vamos a hablar de alguien que todavía no es tan conocido pero que en las próximas semanas se va a ser muy conocido si es que finalmente va a ser el nuevo jefe de gabinete que es Uribarri el gobernador de Entre Ríos es el delfín de los pingüinos y ya lo están proponiendo para suceder a Cristina en el 2015 te vamos a contar quién es Uribarri dónde vive cómo hizo la guita hace 27 años que es funcionario público nunca hizo otra cosa es un empleado del Estado bueno vas a ver cómo vive y ahora también vamos a hablar en el programa de hoy de otro personaje que parece muy feliz con su minuto de fama que es Martín Sabatella el independiente funcionario a cargo del AFSCA vas a conocer algunas decisiones increíbles de su gestión y por qué el fallo de la corte también se puede ir sobre él esta noche en PPT para todos y todas eso es una lona eso es una lona pero parece que hay alguien abajo perdón qué raro hey filmos está abajo de la lona mirá qué pasa Jorge qué pasa cómo va Daniel estoy acando porque acando perdí las elecciones perdí el trabajo la banca los amigos la promoción del supermercado pedí hasta ganó Racing y yo perdí no se puede creer arriba el ánimo Daniel tampoco es para tanto arriba el ánimo perdí la receta del antidepresivo así que estamos como estamos Jorge ahí está su mamá mire Daniel Daniel no mi vieja ¿a dónde? te pido que dejes de hacer papelones te pido que dejes de hacer papelones y vuelvas a casa Daniel basta 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 de perder no mamá no se puede creer mi vieja mi vieja la nata la nata disculpe la nata ya se lo mando a buscar le pido mil disculpas no quiero interrumpirle el programa sí la verdad que no sé qué hice para tener un hijo que pierda una cosa que yo le quería preguntar ya que estamos en el diálogo es verdad que de chico él perdió el conocimiento y ahí empezó todo ahí empezó a perder fue una historia trágica estábamos de vacaciones en los cocos él se mete en el laberinto de los cocos ahí se golpea con una piedra pierde el conocimiento y tarda 14 horas en salir del laberinto y ahí empezó es un derrotero es un derrotero de perder y perder y perder su primer mazo de cartas bien emocionado que quería quería aprender a jugar al truco no lo montré mamita mamita quiero jugar al truco le digo claro Danielito como no yo te voy a enseñar querido yo te voy a enseñar vamos le compro un mazo de cartas mire lo que le viene todos cuatro de popa no lo montré y él y él y él se apegó al mazo y quería jugar con este macito no sabe lo triste que era verlo queriendo ganar y perdía y perdía y perdía y perdía es una historia su película favorita después fanático del cine perdidos en Tokio no la montré no la montré y darle con perdidos en Tokio que me gusta que lo siento que es emocionante después en su época de militancia empezó con la política y con todas las cosas que a mí muchos nunca me simpatizaron nunca me simpatizaron no digas eso y empezó con los monteneros que esto que lo otro dale con Roberto perdía Roberto perdía que hay que sí que es un ejemplo de vida y dale con perdía la verdad es más acá tengo tengo las cartas que les dejaban sus noviecitas las cartas no porque tengo que seguir con el programa no 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 escuche escuche la nata que son cortitas no te quiero ver más borrate sos lo peor que me pasó en la vida más vale perderte que encontrarte no no es es una cosa tras otra la nata la verdad es que vivir con este chico pero nunca ganó nada acá tiene un trofeo bueno ve ahí tiene el trofeo al jugador más perdedor del intercolegial 1973 y esta es la réplica porque el verdadero lo perdió el verdadero lo perdió lo puede creer esto es una réplica pero dale todos tienen que contar todos tienen que contar y yo lo vivo con mucha culpa la nata lo vivo con culpa y le quiero pedir disculpas porque seguro que ahora el rating le baja porque él hace perder todo entonces venite Daniel venite de una vez agarra al auto venite a casa no 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 sabes que me quiero matar me quiero matar pero perdió el revólver no no Daniel venite disculpe la nata disculpe Daniel te venís no no te venís me quiero matar mi vieja en la televisión Jorge no tenés un chumbo para apretar no no sé no sé cómo tenés un arma no 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 pero sabés que Daniel bajate porque tomate un bondi igual no sé cómo volví a mi casa de acá me pierdo salí de abajo me voy a tirar a otro lado preguntá en la puerta y te van a decir no me voy a tirar a otro lado señora gracias bueno Uribardi Uribardi el delfín de los pingüinos el gobernador de Entre Ríos es uno de los cuatro gobernadores K que ganaron este domingo pasado hace nada unas elecciones que en general fueron una derrota pero bueno cuatro gobernadores que ganaron este triunfo le permitió posicionarse como uno de los posibles sucesores de Cristina en el 2015 quien es Uribardi es el delfín del histórico caudillo interliano peronista Jorge Busti que ahora es su máximo enemigo toda su vida fue funcionario público y no se le conoce ninguna actividad privada esta noche le vamos a contar su increíble historia de progreso económico en una provincia donde por supuesto la realidad social es bastante distinta al relato oficial Uribardi parte uno primero dejame decirte una cosa en este país no progresa el que no quiere y si no mira esta historia nuestro príncipe valiente nació hace 55 años acá en este pueblito llamado Arroyo Barú como buen hijo de un ferroviario superó todas las barreras a su paso vivió en la estación de tren hasta llegar acá sí ¿por qué no? de este lugar a este otro en medio siglo de esfuerzo y ahorro a ver ¿de qué trabajó nuestro hombre toda su vida? de dirigente político hace por lo menos 27 años que está en la función pública Sergio Daniel Uribarri ese es nuestro hombre el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos que este gobernador que no conoce las amigüedades que jamás va a ir por el medio la va a acompañar junto a la mayoría del pueblo entrerriano a seguir transformando a la Argentina y si algo tengo que agradecerte gobernador es la lealtad en el momento más difícil que nos tocó vivir como gobierno nacional en los últimos años Uribarri supo convertirse en uno de los gobernadores más fieles al proyecto K donde me ponga el proyecto yo estaré y quien conduce el proyecto es Cristina y donde diga Cristina que yo esté voy a estar y ahora gracias a la victoria del oficialismo en su provincia asoma como uno de los gobernadores que podrían suceder a Cristina en el 2015 Fuerza Cristina Fuerza Argentina Fuerza a todos Él fue uno de los protagonistas de la insólita transmisión que encabezó a Amado Boudou el domingo 27 de octubre de la noche cuando el gobierno festejó la derrota Qué cara de contento Pato qué lindo Fue un reconcimiento para el Pato hay que admitir que él siempre sacó la cabeza para asomar como el más K de los K aún con bochornos como el de las cosechadoras entrerrianas para Angola Se le otorgaron a unos empresarios truchos 6 millones de pesos para construir una fábrica de cosechadoras Ahí vemos a la presidenta de la nación junto al gobernador de Entre Ríos Sergio Rivari Le sacaron foto a la presidenta misma y al gobernador arriba de la máquina prototipo que se fue a Angola y que nunca cosechó un grano Tampoco está la fábrica los 6 millones de pesos no están ¿Quién es Sergio Uribarri? Bueno realmente es un enterriano que ha tenido la habilidad de escalar en el en la pirámide kirchnerista en las cercanías del núcleo de poder del kirchnerismo Uribarri es el mejor discípulo de Cristina con toda seguridad es que Uribarri de todos los gobernadores es el más leal súbito leal a Cristina espero que el puente no se llame Uribarri me parece que lo ubican como hoy uno de los más disciplinados esto lo hemos podido comprobar que es un disciplinado está siempre aplaudiendo está siempre avalando cada una de las decisiones por más absurdas que sean del gobierno nacional hay un sueño entrerriano que crece con vos que vive con vos que empuja con vos que siente con vos para las elecciones el domingo pasado logró colar su nombre como candidato a senador suplente y empapeló la provincia con un eslogan que hace explícita su aspiración presidencial un sueño entrerriano una oportunidad única Votau Uribarri el sueño entrerriano que crece con vos nosotros decimos que ese sueño es un sueño para pocos y una pesadilla para muchísimos cientos de argentinos que no pueden cumplir lo mínimo que es salud educación y vivienda en plena campaña recorrió una en mil veces su territorio todos sus movimientos fueron seguidos por un fotógrafo que después subió las fotos al facebook del gobernador una característica de Uribarri que llama la atención es su histrionismo se lo puede ver jugando las bochas bailando cantando tiene esa habilidad me parece importante remarcarlo porque es alguna característica que me parece que entra mucho en la gente de detectar determinadas cuestiones y bueno si hay alguien cantando ponerse a cantar si hay alguien jugando al fútbol ponerse a jugar al fútbol si hay alguien bailando ponerse a bailar a mucha gente le gusta a mucha gente no le gusta pero es una una característica que creo que con eso le ha ido bien digamos y encima uno dice que canto bien Uribarri está apostando a ser el sucesor de Cristina ese sería el sueño en Terriano hay un sueño en Terriano que crece con vos su salto al escenario nacional podría darse incluso antes del 2015 como posible futuro jefe de gabinete de Cristina hoy Zannini es el que está promoviendo por ejemplo el acceso de Sergio Uribarri el gobernador de Entre Ríos a la jefatura de gabinete es un plan que tiene él y que además bueno comparten con Cristina aunque Cristina todavía no tomó la decisión pero él está convencido de que deben lanzar a Sergio Uribarri porque eso es el sueño entre Ríos pero para llegar a esto Uribarri tuvo que comerse varios sapos por ejemplo cortar con sus orígenes de pueblo rural y volverse un opositor a las demandas del campo la redistribución la redistribución de la renta agraria nos ubicó algunos de un lado a otros de otro de así nos sacó Néstor Kirchner la gente de campo pudo pagar sus deudas creo que ahí Uribarri se puso de punta con el campo personalmente y con muchas entidades de federación agraria con la comunidad con el CRA en la sociedad rural nosotros estuvimos en todos los mitines convocatorias en los caminos y el mensaje de Uribarri era directamente ser de como te podría decir un opositor a las pretensiones del campo a las manifestaciones del campo y estuvo siempre permanentemente al lado de Cristina Fernández yo estoy con vos siempre con vos y juntos haremos un país cada día mejor en retribución la Presidente visitó en varias oportunidades la ciudad de Concordia para inaugurar obras como la de la nueva costanera le decía recién al Pato que también quiero anunciarles el Pato me llamaba desesperado casi llorando quiero agradecerle gobernador a usted a todos ustedes a Concordia salvo la costanera algunas viviendas no ha traído realmente progreso y por el contrario la pobreza ha crecido exponencialmente estamos en José Hernández más conocido como Las Tablitas uno de los tantos barrios muy humildes de Concordia acá los vecinos están olvidados pese a estar a 20 cuadras del centro la mayoría sobrevive como puede del cirujeo ¿cómo estás? bien ¿este es el lugar donde vos vivís? sí acá yo vivo hace 25 años que vivo acá ¿y acá qué tenés una casilla? tengo una casilla de madera no tengo ayuda de nada porque de nada tengo tengo 6 chicos vivo del carro de la cirugiada en el carro traigo la ropa las cosas para mis hijos porque este barrio es olvidado en este barrio nunca se acordaron de este barrio siempre lo dejaron abajo dieron vivienda sortearon vivienda y a los más necesitados que somos nosotros que necesitamos verdaderamente nos lo dieron mirá mire cómo vivimos entre la basura entre las acá hay ratas víboras yo vivo del salario de mi marido y del carro ¿qué es lo que hace tu marido? mi marido ahora está trabajando en el arándano pero él para el arándano y sigue con el carrito de él hace viajes o cirugía y comemos eso comemos de eso vivimos esta es mi pieza después ya tengo la pieza de los nenes no tienen nada porque tienen una camita de una plaza acá admiro yo mi marido mis otros nenes porque no tienen no tengo lugar y así vivo yo quiero que ustedes vean como yo vivo y si me pueden ayudar la gente porque yo sí necesito necesito para ellos para mi hijo un futuro para mis hijos no para mí porque yo soy grande pero para ellos que ellos lo necesitan a veces se despierta dicen ni un pedazo de pan mami no tengo ni pan ni nada para ahí ¿cómo voy a estar yo? yo por eso le pido a la gente que la gente me apoye y me ayude yo necesito una casa mejor para mi hijo mejor porque esto los políticos que ahora van a esperar que las lesiones tengan para darte algo y no es así tienen que acordarse cuando están bien y cuando están mal no cuando van a buscar un voto lo único que tengo es el salario de mis hijos lo más que cobro de ellos pero no me alcanza porque yo si me pongo a comprarle ropa, zapatillas ¿qué le doy de comer? también fuimos al basural de Concordia fuente de supervivencia para cada vez más vecinos de la segunda ciudad de Entre Ríos aproximadamente acá hay 400 personas entre grandes chicos todos los días todos los días sin perdida el día y noche porque acá el día y noche se trabaja ¿y qué vienen a hacer? acá juntamos plástico aluminio de todo el remio para botella para moler para ver ¿de ahí sacas tu plata? de ahí saco mi plata ¿y esta carpita que hicieron? y este es un un reparo nomás ¿se quedan de noche acá? de noche sí porque después hay que decirme que y el morri te compran las panas o sea que hay días que duermen acá todos los días están acá todas las noches ¿qué juntan de noche? ¿qué encuentran? ¿qué juntan de noche? ajá ¿dónde viven? en la noche en el silencio ajá así que vienen a buscar especialmente plástico y comida para los caballos ¿y van a la escuela Ulises? no no sé ¿y la familia de ustedes a veces viene también o vienen ustedes nomás? mi papá no sé hoy nomás no viene ¿ah siempre vienen? sí concordia tiene el triste privilegio de ser la segunda ciudad más pobre del país según las propias cifras del INDEC hay un 8,6% de pobres bastante por encima de la media nacional una deuda interna que parece no perturbar el sueño entrerriano lo que veías hasta acá era cómo se fue convirtiendo a lo largo de su carrera política Uribarri en el delfín de los pingüinos hay que reconocer que el hombre viene metiéndole duro para proyectarse al 2015 y lo que vas a ver ahora es la guita que juntó la fortuna que fue amasando lo que le permite ir a todos lados en avión en el helicóptero privado es increíble la cantidad de guita que gasta por mes para trasladarse la debilidad de Uribarri por las figuras del espectáculo y para terminar el contraste de todo esto con lo que te decíamos recién con concordia que es la segunda ciudad más pobre del país míralo el gobernador de todos los entrenamientos Sergio Daniel en Paco Uribarri el inesperado candidato al 2015 se construyó de la nada si la presidenta que conduce este proyecto me dice tenés que ser nuestro candidato voy a ser el tipo más feliz del mundo ya lo viste al comienzo nació en un pueblo perdido y hoy levanta una casa monumental sin mucha explicación si viene una familia ferroviaria muy humilde el gobernador siempre cuenta esa situación de donde proviene era empleado de banco y tenía un puesto jerárquico en el banco de entubios nunca se le ha conocido actividad privada actividad privada actividad privada actividad privada actividad privada con solo estudios secundarios llegó a la intendencia de general Campos en 1987 a partir de ese momento nunca abandonó la función pública fue tres veces diputado provincial y luego ministro de gobierno del entonces gobernador Jorge Busti su mentor político en el peronismo y hoy su máximo enemigo Yuri Barri fue un ladero de Busti se hizo al lado de Busti fue el compañero de ruta de más de 20 años de Jorge Pedro Busti quien fuera gobernador tres veces de nuestra provincia senador nacional diputado nacional presidente de la cámara de diputados de de Entre Ríos intendente de la ciudad de Concordia que es la ciudad lamentablemente que tenemos los entre rianos para exhibir como una de las ciudades más pobres de nuestra república en 2007 llegó a la gobernación y fue reelecto en 2011 con más del 55% de los votos el cargo del gobernador con el que ha sido nuevamente honrado por el pueblo enterriano si juro su éxito político estuvo acompañado de un notable crecimiento económico hay que reconocer que a Uribarri los últimos 27 años en la función pública le cayeron bien el hombre supo ahorrar e invertir y lo hizo él solito porque el resto de la familia no parecería haber aportado demasiado su mujer Analia Liliana Aguilera es ama de casa y de sus 5 hijos varones el único que no vive del estado es Bruno que juega al fútbol en Colón de Santa Fe salimos con otra cara y la verdad que muy contentos por el triunfo ¿se le conoce alguna actividad privada al gobernador por el cual puede haber incrementado tanto su patrimonio? mire yo lo que sé es que tiene un hijo que es futbolista que sabemos lo que es el ambiente del fútbol sabemos que su representante Mascardi creo que es el apellido fue licenciado por el gobernador para construir un casino en la ciudad de Goleguaychú o sea que se empiezan a mezclar una cosa con la otra en la ciudad de Paraná Udibarri alterna entre dos lujosas propiedades una amplia casona que adquieren las afueras del casco urbano y un piso en el exclusivo edificio mediterráneo sobre la calle Córdoba esta propiedad está a nombre del fiscal de estado Julio Rodríguez Cíñez muy cercano al gobernador y el fiscal de estado fue presidente de la cámara diputada del gobierno radical mi fiscal de estado que yo designé aparentemente hay como una suerte de entendimiento amistoso de dos hombres de una misma generación que venían de partidos políticos aparentemente opuestos y que son parte de un poder del estado y por el otro lado de un poder económico y empresario pero en realidad es en Concordia donde vive su familia Uribarri aspira a que esta ciudad sea gobernada en el futuro por uno de sus hijos la que fue su única vivienda familiar hasta el 2003 fue demolida y en su lugar hoy se levanta una enorme mansión de 30 metros de frente que se extendió al terreno lindero Uribarri también es dueño de un lujoso piso con cochera en el exclusivo barrio de Palermo Chico en la ciudad de Buenos Aires ubicado sobre la calle Grafinur al 3300 está valuado en medio millón de dólares este departamento figura a nombre de su hijo Bruno pero su verdadero lugar en el mundo está en la península Ascona frente al lago con pileta cancha de fútbol muelle propio y cientos de metros de playas propias desde la que se puede contemplar tanto el amanecer como el atardecer hay muchas cosas o propiedades como esta del Salto Grande que está en el lago de Salto Grande que hoy tiene un valor demarcado de cientos de miles de dólares y que aparentemente un gobernador que viene de una estación de hijos de ferroviario explicar ese crecimiento patrimonial creo que debería ser labor de la justicia que actúe de oficio sos de colonia Barú y ahí empezó tu vida ¿qué tenés? ¿sos de familia de laburantes? o ya venías papá era jefe de estación y murió jefe de estación porque murió muy joven y mamá era docente rural vos te estarás preguntando si nunca nadie pidió explicaciones sobre el enriquecimiento ¿sabés qué? en Entre Ríos no hay ley de ética pública no existe por eso el gobernador jamás tuvo que rendir cuentas de su aumento patrimonial están obligados a presentar una declaración jurada apenas asumen que se ingresa a la escribería mayor de gobierno con el sobre lacrado y eso es lo que se que no se permite el acceso en el orden nacional yo fui diputado nacional presidente del bloque del partido socialista uno o cualquier periodista que requiriera la declaración jurada se podría hacer aquí esto no se permite la buena vida del gobernador no se reduce a sus propiedades fiel exponente de la década acá tiene pasión por los aviones privados todas las semanas contrata a los aviones Learjet 31 y Learjet 60 de la empresa Pacific Ocean tiene un promedio de dos vuelos por semana solo a Buenos Aires y gasta no menos de 8 mil dólares por vuelo a esto hay que agregar lo que gasten helicópteros generalmente usa un Bell Ranger 490 para 6 personas que costó 8 millones de dólares y está destinado a la policía provincial para traslados sanitarios cada hora de vuelo en el helicóptero cuesta entre 800 y 1000 dólares se calcula que tiene un gasto promedio de 2 millones de pesos mensuales solo de combustible pero mientras el lujo y el patrimonio privado aumentan también crece con Uribarri la pobreza y la desocupación no es razonable que en esta famosa década ganada que esgrime el quinerismo y que repite como su dilecto alumno Uribarri haya las dificultades la marginación que existen en las ciudades más importantes de Entre Ríos y me refiero concretamente a las que ustedes podrán comprobar visitando barrios periféricos de la ciudad de Paraná y de la ciudad de Concordia ¿hay muchos barrios en Paraná como este? sí ¿y con quién vive acá? con mis hijos mi marido ¿cuántos hijos tenés? bueno ¿y qué necesidades hay acá en el barrio o acá en tu familia? acá en mi familia que no utilice tan bajo peso yo lo hago controles pero a veces no nos alcanza para darle de comer todos los días a los chicos ¿todos tus hijos tienen este problema? sí todos mis hijos tuvieron el mismo problema problema de nutrición ¿ustedes viven todos acá? sí en esta pieza en esta que es de material sí yo tal vez el año pasado esfuerzo en mi bolsillo ladrillo por ladrillo yo soy una madre que me rebusco de todas maneras de todos lados me rebusco de mi cirugiada o de alguna changuita o algún pan que pueda vender que a ellos no les falte la comida de noche y que no les falte el pan ¿y te ha pasado que les ha faltado? a veces sí a veces sí me ha pasado causa un profundo dolor porque una provincia que tiene la capacidad productiva en productos primarios y alimenticios como tiene Entre Ríos no puede resolver el problema del hambre estamos en el volcadero a 10 cuadras de la casa de gobierno de Entre Ríos es uno de los barrios más pobres de la ciudad de Paraná bueno el volcadero es un lugar históricamente donde se ha canalizado todo el saneamiento de la ciudad es decir es el depositario de todos los residuos urbanos según los datos de la facultad de trabajo social hay cerca de mil personas viviendo y muchos de esos bueno reciclan basura pero fundamentamente comen toda esta basura o sea la mayoría de esta gente come de la basura que se vuelca en esta zona tal cual y a vos que te gustaría para los chicos del barrio es que vivieran re bien como tienen que vivir la gente porque ahí van y cirujean viven entre la basura y la gente se rebusca ahí la desocupación se agravó en Paraná la desocupación y estos son datos estrictamente oficiales estamos hablando del INDEC subió de la última medición que se hizo el año pasado a este significativamente estamos hablando de 10,6% de desocupación y que la ubica como segunda ciudad de mayor desocupación de la República Argentina y esto insiste son datos del INDEC lejos de esta realidad el pasado miércoles en un glamoroso evento en el Tatarsal en Buenos Aires Uribarri lanzó la temporada veraniega y teatral de Entre Ríos rodeado de modelos y famosos bastante lejos de las necesidades de su gente sí, porque entran acá al barrio cuando es tiempo de política porque si no después no se acuerdan cachas ya estamos cansados todos ya estamos cansados de promesas y me da rabia porque si lo que en realidad más se necesita es trabajo que no dejan trabajo ellos les fijan en ellos porque nos desfijan en los pobres yo le pido a Dios que me ayude para que ellos vayan siempre a la escuela y que no tengan que vivir como viven los padres mendigándole a la gente de afuera se cansa la gente pobre de estar diciéndole a los políticos que te ayude que te ayude que entre dos o tres años por unos papeles que no se mueven no se cansa entonces uno vive como puede mientras los chicos tengan algo para comer de noche y sobrevivir ya está de allá a acá de la vieja estación de tren a los aviones y helicópteros privados si Uribarri pudo ¿por qué no van a poder los demás? le alcanzaron 27 años de funcionario público para conseguir el milagro el sueño enderriano es posible 2015 también Uribarri lo hizo yo estoy con vos siempre con vos y juntos haremos un país cada día mejor ahí veía la historia de Uribarri quizá uno de los más menemistas de los candidatos K con Amado que sería un poco el otro candidato cercano a la estética menemista che gracias a Guillermo Pérez del diario Noticias de Concordia que nos ayudó con materia de archivo y me quedé pensando en algo que se decía en el informe que había hecho Mariel Fitzpatrick en el lugar Concordia es la ciudad segunda ciudad más pobre del país y Paraná la segunda ciudad con mayor desocupación Uribarri es un tipo al que CFK escuchan con atención y que tiene incluso capacidad de colocar gente en lugares claves por ejemplo el segundo de la AFIP el dos de la AFIP es un tipo de Uribarri lo puso Uribarri ahí y es el que investigó a Lorenzetti cuando el gobierno estaba peleado con Lorenzetti antes de que arreglaran por la ley de medios hablando de ley de medios justamente vamos a ver qué dijo la corte qué pasa en realidad qué pasa con lo que yo te contaba al comienzo del programa la discrecionalidad en el proceso de adjudicación a quién se aplica a quién no el antecedente de moneta la falta de independencia del AFSCA y la falta de transparencia en la distribución de la pauta oficial de la publicidad del gobierno todo eso en el tema que sigue la corte suprema declaró constitucionales los cuatro artículos que estaban en discusión y en su fallo además hace algunas referencias meramente declarativas a algunos otros aspectos de la política de comunicación del gobierno aunque sin referirse en estos términos esos aspectos son la distribución de la publicidad oficial sobre lo que la corte suprema ha fallado ya en varias oportunidades en favor de medios que reclaman contra la discriminación del gobierno en el reparto de la publicidad en general vinculada a un castigo o a una pretensión de castigar líneas editoriales críticas del gobierno ¿no es cierto? también hace referencia a los medios públicos y dice que deberían ser medios del Estado medios de la sociedad en general pluralistas y bueno como bien sabemos en ese sentido Radio y Televisión Argentina Canal 7 y Radio Nacional distan mucho de ser medios pluralistas y además a diferencia de épocas anteriores donde también eran medios cooptados por el gobierno de turno en esta etapa durante kirchnerismo Canal 7 se ha caracterizado además por ser un medio de una facción del gobierno otro papelón a Carrió Carrió Lanación.com luego del discurso de Cristina Cristina Kirchner en alusión a Elisa Carrió el problema es que me copia mal y finalmente la corte pide que la ley de medios a la que declara plenamente constitucional sea aplicada por un organismo técnico independiente autónomo profesional cosa que tampoco se ha dado particularmente con la gestión de Martín Sabatella que expresamente incumple un artículo una parte de un artículo de la ley de medios que exige alta cualificación profesional en comunicación audiovisual para ser integrante del directorio de AFSCA una teórica independencia que habría que tener todo el mundo sabe que yo no caigo de un repollo ni de un planeta digamos ellos y ellas son quienes escribirán el nombre de Néstor Kirchner yo por supuesto pertenezco a una fuerza política que es oficialista que es parte del kirchnerismo yo soy kirchnerista y yo soy kirchnerista no tengo ninguna duda que Cristina va a ser candidata a presidenta la ratificación del rumbo inaugurado en el 2003 por Néstor Kirchner yo creo que Florencia es la expresión más clara del kirchnerismo de lo que está viviendo la argentina es hablar de futuro en Argentina es hablar de Cristina a presidenta es la candidata de la presidenta en la ciudad la primera alegría es este cristinazo gigante estamos muy orgullosos de eso yo por supuesto pertenezco a una fuerza política que es oficialista que es parte del kirchnerismo yo soy kirchnerista el organismo de aplicación de la ley de medios debe ser independiente del gobierno y además debe ser un organismo técnico y profesional a la vez establece que debe actuar de manera igualitaria hacia todos los actores del sector de los medios de comunicación tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias entonces me parece que en ese sentido establece unas obligaciones hacia la autoridad de aplicación de la ley de medios que sería importante que se cumplan porque hoy por hoy AFSCA es un organismo cooptado por el gobierno controlado con cinco de los seis directores que lo integran y donde el presidente del directorio que es Martín Sabatella es un diputado del kirchnerismo en ejercicio de licencia es decir que en ese sentido no se estaría cumpliendo con estas obligaciones o en el debe que pone el fallo de la Corte Suprema de Justicia En términos generales el AFSCA no se ha mostrado eficiente en la aplicación de la ley en los aspectos que no son controversiales en los aspectos que nunca fueron judicializados ahora después hay claramente un comportamiento si se quiere muy eficiente entre comillas muy perentorio muy rápido en aprobar cuestiones que también dicen muchos especialistas no debería haber aprobado porque son claramente violatorias de la ley la propia ley de medios por ejemplo algunas transferencias de licencias la más espectacular de todas esas violaciones al artículo que prohíbe la transferencia de licencias es la venta de los medios de Daniel Haddad a el grupo Cristóbal López en ese caso también como es un empresario kirchnerista que compró los medios que eran de Daniel Haddad se aprobó el plan de adecuación pero en realidad no era un plan de adecuación era una venta lisa y llana de los medios de Haddad a Cristóbal López como están prohibidas las transferencias de licencias por la ley de medios entonces se hizo pasar como si fuera parte de un plan de adecuación pero esto es inconcebible porque un plan de adecuación es que un grupo vende solo lo que está excedido para adecuarse a la ley de medios en el caso de Haddad vendió todo su grupo de medios ¿Tienen algunas interpretaciones bastante amplias respecto de la aplicación de la ley que en su texto es muy reglamentarista es muy claro es repetitivo es redundante es exigente exige una aplicación radical que el AFSCA en algunos casos como el de Cristóbal López en algunos casos como el de Raúl Moneta las radios del grupo Raúl Moneta no ha mostrado ese celo ese hilar finito que plantea la ley El 7 de octubre AFSCA recibió un nuevo plan de adecuación de Grupo Moneta que todavía no está subido a la página de AFSCA Sabatella dice que ya presentó antes Moneta un plan de adecuación lo cual es cierto entonces la posibilidad de presentar ese nuevo plan de adecuación es algo que está fuera de la normativa vigente ¿Y por qué el Grupo Moneta habría presentado un nuevo plan de adecuación? Había un juicio que impedía la aplicación de la ley de medios al Grupo Moneta Ese juicio terminó hace tres meses el 8 de julio se levantó la medida cautelar y ahí dejaron pasar casi tres meses hasta presentar un nuevo plan de adecuación Ahí llama la atención porque si a este grupo se le dejan pasar tres meses hasta presentar un nuevo plan de adecuación ¿Por qué en el caso del Grupo Clarín una vez que se levanta la medida cautelar no se espera ni siquiera un día para que presenten un plan voluntario de adecuación? ¿Hay algún otro medio además del caso Moneta en el que uno pudiera pensar que la AFCA tuvo un tratamiento especial? Y hay dos casos que son muy claros uno es el de Telefónica la ley de medios establece que el capital extranjero no puede ser titular de canales de televisión y a la vez que las empresas de servicios públicos tampoco pueden ser titulares de canales de televisión En el caso de Telefónica se cumplen estos dos requisitos es decir que en realidad son prohibiciones sin embargo Sabatella dijo que no habría inconvenientes con Telefónica excepto lo único que le va a pedir es que cubran hasta el 35% de los habitantes del país entonces ahí tendrían que achicarse un poquito ahora las otras dos prohibiciones no las toma en cuenta ¿por qué? porque son canales nueve canales de televisión abierta en la Argentina que están alineados con el gobierno nacional entonces ahí se hace la vista gorda Bien María Eugenia Dufart Jorge ¿cómo estás? ¿qué pasó con el canal Mapuche? otra de las cosas que decían que a partir de la ley de medios va a haber un canal de los Mapuches bueno efectivamente el canal de la comunidad Mapuche Walking Toon que se quedó inaugurado no sé si te acordás el año pasado con el 7D con la película de Néstor y demás la semana pasada se reunieron con Cinto Taviano de la Defensoría del Público y le explicaron las inquietudes y las dificultades que están teniendo para poner en marcha el canal porque lo que cuentan básicamente es que no tienen máquinas para editar que no tienen máquinas para grabar o sea que no están pudiendo funcionar o sea no está saliendo el aire digamos fue inaugurado y quedó ahí bueno y que sí hubo nombramientos ellos se quejan porque dice que vino gente de la cámpora y que está manejando el canal y demás ¿al canal Mapuche fue gente de la cámpora? sí ellos dicen bueno nosotros confiamos porque nosotros no sabemos hacer televisión piden que lo formen la cámpora tampoco se va a hacer televisión pero bueno así está bien bueno la cuestión es que se reunieron con Cintia Otaviano se lo explicaron pero en el comunicado de Otaviano esas réplicas esas preocupaciones de los Mapuches no aparecen no existieron bien la gestión de Sabatella a cargo del AFCA es bastante irregular en muchas cosas ¿no? o sea tomó mucha gente creó nuevas direcciones regionales ¿cómo es esa historia? sí a ver una de las una de las particularidades que tiene la AFCA de Sabatella es que incumple o no cumple con una de las cuestiones básicas que es que es un organismo técnico independiente del gobierno ¿por qué decimos esto? bueno el propio Martín Sabatella es un diputado como lo veíamos en el type del Frente para la Victoria en ejercicio de licencia y además no puede saber de muchas cosas Sabatella pero la verdad es que no cuenta con una formación no tiene ningún antecedente técnico para estar ahí exactamente y no es el único mirá yo te voy a mostrar a modo de ejemplo algunos de los nombramientos que hizo Sabatella en su gestión uno es el caso de Reinaldo Zarrute que es el director de administración de registros públicos del AFCA él estaba jubilado y entró con la gestión Sabatella ¿sabes a qué se dedicaba antes? era el bañil era el bañil era el bañil pero yo no le daría un cohete para que manejaran la NASA a un albañil está todo bien que haga una pared estamos hablando justamente de eso de cuál es el CV con el que llega esa gente al AFCA bueno el caso de Cecilia Bermúdez que es la directora de la mesa de entradas y archivo Cecilia Bermúdez es la esposa del intendente de Morón Lucas Gui ok esta cuestión esta falta de idoneidad que te contaba se repite además en las 35 delegaciones que se crearon del AFCA que es lo que indica la ley algunas ya estaban con el CONFER en esas 35 delegaciones del AFCA en todo el país en todo el país en por lo menos 26 los que están a cargo son referentes del partido Nuevo Encuentro el partido de el partido de Sabatella exactamente y ganan alrededor de 30 lucas es eso más de 30 mil pesos mensuales nosotros tenemos el caso de la gente de San Luis este es el recibo de sueldo no sé ahí eso que es un director de San Luis este claro es el director o sea el delegado del AFCA del AFCA San Luis que también está vinculado a Sabatella en esas delegaciones por ejemplo te cuento algunos casos más Marcelo Barbán que es el cargado de la delegación de Lincoln fue concejal por Nuevo Encuentro y candidato a diputado provincial en las elecciones de 2011 y él en la AFIP aparece figura como que su actividad comercial es la venta de maderas aberturas esas cuestiones Gabriela Madelo Viela que es el que te mostrábamos recién y en un caso paradigmático quizás el más llamativo es el de Jujuy ahí la persona que está a cargo es Alejandro Carrizo que es el representante de partido Nuevo Encuentro otra vez en Jujuy pero además tiene una relación muy estrecha con o sea directamente metió tipos públicos de Nuevo Encuentro ni siquiera tipo desconocido de Nuevo Encuentro candidatos de Nuevo Encuentro que están con él la mayoría fueron candidatos o son los referentes locales la gente identifica claramente con el partido Nuevo Encuentro si a la vez les cobra ¿no? porque les cobra una parte del salario el 8% claro eso no sé exactamente con los delegados pero si pasa con los empleados claro pasa con la gente que nombró que nombró Sabatella en el AFCA te decía el caso de Jujuy vos sabés la militante la líder de Tupac Amaru inclusive Carrizo estuvo en el cierre en el acto de cierre de la candidatura de Milagro pero además desde mayo de este año hay otra persona muy vinculada a Milagro Sala que trabaja en el AFCA de Jujuy ¿sabés quién es? ¿no? ¿quién? Federico Noro Federico Aldo Noro es el hijastro de Milagro Sala es el hijo del marido del expedista de la Nación es una persona muy importante una persona clave para Milagro y en la organización Tupac Amaru estaba encargado de la difusión de todo el trabajo de difusión de la organización y hasta diciembre de 2011 fue el director de la radio Tupac Amaru y hoy está en el AFCA inclusive la organización está pidiendo haciendo los trámites también para pedir un canal un canal de televisión pidieron una ampliación de presupuesto de 40 palos ¿por qué? sí, bueno, no es una ampliación presupuestaria que se dio en septiembre al AFCA el AFCA vos sabés que tiene además de lo que le da el poder ejecutivo en este caso la ampliación fue de jefatura de gabinete tiene recursos propios por el tema de las licencias bueno o sea tiene un presupuesto millonario uno voy a pensar bueno ¿en qué gasta sabatela la AFCA ese dinero? una de las cosas de las que vos nombrabas recién cuando ingresó esto lo publicaron algunos diarios bueno Alf y Cretas que nosotros veníamos hablando 130 personas en planta permanente ¿cómo 130 personas? en planta permanente que es mucha gente de carrera histórica que venía de lo que era el Confer y que sigue como contratada eso en categoría B que son sueldos que van de 11.000 a 23.000 pesos lo que hizo Sabatela con esto es repetir algo que nosotros venimos contando en el programa y que pasa en organismos como el INDEC o el IGJ que es desplazar a los cuadros técnicos por militantes y eso después claramente se ve en la gestión lo que nos contaban a nosotros gente que labura en el organismo es que bueno que hay muchas cosas que están paradas que hay cargos que están vacantes que hay direcciones que debían nombrar si no se nombraron hay gente hacinada en algunos de los pisos del edificio todos los viejos quedaron arrinconados en distintos pisos bueno si claro los cambiaron de escritorio a gente que tenía una oficina y ahora terminó en un cuartito si hay algo de eso remodeló la oficina también para no ser menos que todos todos los funcionarios cuando asuman remodelan la oficina es una cosa increíble bueno esta dicen que estaba muy buena que Marioto ya la había dejado bastante bonita pero Sabatela cambió los pisos puso pisos flotantes y cambió las cortinas y en eso gastó 136.480 pesos están los detalles Sabatela porque nos contaba gente que trabaja ahí que cuando ingresó pidió además tener en su oficina un lustrador de zapatos ¿una persona? no 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 como el kit ah no no digo que un esclavo fijo lustrador de zapatos de golpe capaz pidió no no lo sabemos Jorge solo sabemos que pidió el kit una máquina una máquina un tipo que se fijan los zapatos yo me imagino como para lustrar no mucho más sí 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 otro de los gastos que hizo la AFCA es que se hizo esto sí por licitación privada de la 17 barra 12 la impresión de panfletos por la ley de medios y en eso se gastaron casi a favor de la ley de medios casi 300 mil pesos ajá solo en ese en ese trabajo y te cuento la última dale hay en todo el mundo una frecuencia de radio que se utiliza para la entrada para hacerle el ingreso de buque se llama radio faro radio faro claro en todo el mundo hay un dial en el que vos sintonizás y entonces en los casos los días de niebla para entrar al buque sintonizás ese dial ¿sabés cuál es? no 530 ahí hay una radio acá hay una radio es la radio de las madres ah la radio de las madres está en el radio faro 530 o sea que si un buque está por estrolar contra la costa escucha la escucha Ebe Bonafini y sigue derecho AM530 Alejandro Pereira que es el director del AFCA o sea el propuesto por el FAP y que vos sabés que no que no lo dejaron asumir nos explicaba que con esa disposición se violan todos los tratados internacionales bien nuestra recomendación a los buques hagan otra cosa lleven una linterna algo Sabatella te adecua bueno el tribunal de cuentas te taza fijate donde funciona el tribunal de cuentas y lo independiente que es mira ¿estás viendo? donde funciona la secretaría de Guillermo Moreno mirá que lugar confiable para que te tase ¿no? estuvimos ahí y está lleno de panfletos anticlarí o sea que ya está listo no hay nada que tasar es curioso ver dónde está la supuesta imparcialidad del AFCA bueno sí porque de hecho el tribunal de tasación depende del ministerio de planificación que maneja Julio de Vida bien o sea estamos absolutamente en el horno ¿estamos haciendo un corte? venimos en un segundo quedate ahí hay mucha gente que está llamando para pedir que repitamos los primeros 15 minutos del programa ya no podemos repetirlos porque nos vamos muy después de las 12 y hay otro programa que sigue de todos modos si lo querés ver lo que decía al comienzo del programa en realidad antes de que empezara fue una especie de bonus track metete en la página del 13 y ahí está entero ya ahora podés hacerlo como te pedimos guita y vos la diste te quiero contar qué hicimos con la guita que nos diste qué hizo Conin etcétera y qué se hizo en Coronel Solá en Formosa con Argentina Urgente la campaña que estamos llevando adelante que sigue junto a Conin estuvimos en Coronel Solá en Salta ahora entregando los tanques de agua que consiguió la organización Argentina mirando al sur de Los Ángeles y que como todo lo que hacemos de esta campaña es una donación que se realizó a través de Conin 30 de esos tanques de agua fueron donados por una pequeña empresa familiar de Santa Rosa La Pampa que se llama AINA SRL su dueño es Ricardo Paredes y es increíble porque no vinieron de una gran empresa vinieron de un emprendimiento familiar de AINA SRL de La Pampa de Santa Rosa te lo cuento para que veas también que todo ayuda que no importa que sea grande o pequeño lo que se pueda hacer la mano que se pueda dar mira este tape en Coronel Solá dale esta semana viajamos a Coronel Solá en Salta para ser testigos de las primeras donaciones que llegan desde el sur estadounidense al norte argentino 100 tanques de agua de 500 litros para que las comunidades huichís de la zona puedan instalar sus viviendas ¿te acordás de la historia de argentinos mirando al sur? te la mostramos en septiembre un grupo de argentinos que vive en Los Ángeles California y que decidió organizarse después de ver nuestra nota del hambre de agua por estos chicos si podemos hacer algo ¿me entiendes? vivís acá pero estás siempre mirando allá con riesgo de nutrición debe haber 100, 120 chicos acá enfrente del otro lado murió Arminda Sueliz empezaron su propia campaña solidaria para sumarse a la Argentina Urgente bueno ahora vas a ver los resultados que tal mucho gusto fenómeno mucho gusto gracias por todo lo que están haciendo Gabriel Carosa enviado de la organización recorrió más de 8.600 kilómetros para poder hacer la entrega y fue recibido en la municipalidad del pueblito salteño de corazón y observamos nosotros el sacrificio la distancia venirse alejada de su familia alejado por la distancia a un lugar desconocido donde donde tantas inclemencias climáticas tenemos el exceso de calor ahora el viento la tierra agradecerlo de corazón y por todas las cosas que hicieron para nuestra comunidad como huiches y no solamente sentirme contento yo lo que van a recibir esta educación que siento feliz muchas gracias gracias a todos estar lejos es bravo quiero que sepan que igualmente jamás uno olvida su país de allá vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos les agradezco mucho este recibimiento nuevamente y vamos a estar de allá pendientes y tratando de ayudarles en todo lo que necesiten los tanques después de los aplausos y de la emoción Gabriel y los voluntarios de Colín Salta repartieron personalmente los tanques en las comunidades aborígenes bueno es una llegada esperada es es importantísimo esto porque ya que naturalmente estamos pasando una sequía de más de 20 años 25 años la más importante de la sequía lo que hace que la población carezca totalmente de esto del agua y estas donaciones vienen a suplir en alguna medida esta necesidad a llenar este requisito indispensable es básico porque de no tenerla se comienzan a agravar otros problemas o hacerse notar otros problemas que con la avenida del agua esperemos que se solucionen ¿no? en algo ¿y qué le diría a la gente que ahora está viendo el programa y que acercó su donación en su momento y que hoy reciben ustedes acá? mira en nombre mío nada simplemente es para nosotros un gusto saber que la población está recibiendo todo esto ¿no? y en nombre de esa gente con todo lo que esta gente siente necesita vive sufre nada más que agradecimiento de esa gente Mucho gusto Encantadísimo Vengo de muy lejos para verlo de ustedes Muy lejos Señora Se te vio emocionado en el acto Fue un shock importante Porque te cuento Hasta hace una semana Hasta ayer a las 8 de la noche No creí que lo lograba El camión lo habían parado en la ruta Burocracias durante toda la semana Para conseguir la cantidad de tanques Y básicamente me emocioné Porque como que me relajé Vi todo el acto ese Con toda esa gente divina Que me estaban esperando Como si fuera un personaje de no sé dónde Me encantó Esto es lindo, esto es muy lindo La verdad Muy lindo Hay un montón de gente Que también está en la situación De las trabas De que si sabe si ayudar o no ¿Qué mensaje le darías para el entorno? Mirá Simplemente decirles Que si yo estoy allá Soy argentino Y por lo que me está costando Lograr hacer esto Ustedes que están más cerca Hagan Hagan algo por esta gente Son gente muy buena Muy linda gente Y que desgraciadamente Están pasando cosas muy feas Bueno yo le diría Gracias por aportar cada granito de arena Y le agradezco mucho Y le mando muchos saludos a ellos Y creen que ellos Más trabajan como nosotros Y bueno nosotros estamos esperados También la necesidad Y bueno Yo le agradezco mucho A la gente de Estados Unidos Y le mando muchos saludos ¿Te acordás lo que Te acordás lo que hablábamos de De moral concreta y moral abstracta ¿No? Moral concreta y moral abstracta No estamos cambiando el mundo Estamos cambiando O tratando de cambiar un poquito Aunque sea Dos lugares Coronel Solá en Salta Y Pozo del Tigre en Formosa Empezamos por ahí Después vemos con qué seguimos Capaz el programa del primero de diciembre Yo te decía que nos quedan cinco programas Bueno el anteúltimo Lo hagamos desde el lugar Desde Coronel Solá Con un móvil en Formosa Y con otro en Los Ángeles Para tratar de darle un cierre a esta campaña Escuchá lo que se consiguió Aparte de los tanques Que acabás de ver Ya se juntaron Dos millones ciento treinta y cinco mil pesos Hay inscriptos Siete mil quinientos voluntarios Siete mil quinientos voluntarios Se recibieron veinte mil kilos de alimentos Setenta y un mil litros de agua Y quince mil litros de leche Y larga vida Cada quince días Se están entregando las donaciones Enviadas a Pozo del Tigre en Formosa Y a Coronel Solá en Salta Y ya está definido el terreno Donde se va a construir el centro de prevención nutricional En Coronel Solá Y ya se está laburando Sobre su diseño y planos Para más datos sobre la campaña Y para donaciones Porque esto no cerró Sigue hasta el fin de año www.argentinaurgente.org Si no te noticen todavía Por favor hacelo Y como cierre Te leo una carta cortina Que nos mandaron Buenas noches Mi nombre es Verónica Vivo en Capital Federal Escribo este mail Porque el programa de Jorge Renata Terminó de arrendar Una idea que tengo El día veintidós Del mes que viene Cumplo treinta años Y busco hacer un cumpleaños diferente Vi en internet La idea de pedir dinero Como regalo Y donarlo a una ONG Me gustó mucho Pero no sabía A cuál ONG dirigirme Ahora lo sé Buenísimo la idea Estamos viendo un corte Quedate acá Porque hay algo realito Que quiero que veamos Y que escuches juntos Dale, bancate un segundo Dale ¿Vos sabés que el domingo pasado Se murió Lou Reed? Lou Reed era una leyenda del rock Primero fue líder de un grupo Que se llamaba The Velvet Underground Y después tocó como solista Era medio un marciano Que tenía grandes músicas Y grandes letras Se vestía de negro Nunca hablaba entre tema y tema A mí me tocó verlo en Roma Hace muchos años En un recital Y en un momento Un tipo del público le grita No sé Genio Y el tipo para de cantar Mira al que le gritó Y le hace Y sigue tocando Increíble Lou Reed tenía 71 años Y murió Mirando los árboles Y haciendo la famosa Forma 21 del Tai Chi Solo con sus manos de músico Moviéndose a través del aire Esto lo dijo su esposa Que seguro también conocés Que es Lori Anderson En una carta muy emotiva Que publicó en un diario Un diario chiquitito En el diario de Springs Springs es un pueblito En Long Island Cerca de Nueva York Donde Lou Reed y Lori Anderson Vivían Lou Reed falleció Por complicaciones derivadas De un trasplante de hígado Que le habían hecho Meses atrás Y Lori Anderson Contó que le había prometido A su marido Sacarlo del hospital Y llevarlo a casa En Springs Después de que los médicos Le dijeran que ya no se podía Le dijeran que ya no se podía hacer nada Lou era un maestro del Tai Chi Y pasó sus últimos días Feliz y asombrado Por la belleza El poder Y la dulzura De la naturaleza Dijo Lori Anderson Lou era un príncipe Y un luchador Y sé que sus canciones Sobre el dolor Y la belleza en el mundo Van a llenar a mucha gente Con la increíble alegría Que él sentía por la vida Lo que vas a ver ahora Y escuchar Es una versión De Walking the Wild Con un clip Que encontramos en Youtube Hecho con imágenes De The Factory No sé si te acordás De The Factory Era el estudio New Yorkino De Andy Warhol Porque la canción Pertenece a Transformer Que es el segundo Álbum solista De Lou Reed Él habla en primera persona De los distintos tipos De libertad sexual De los habitudes Del Factory O sea que nada Nos vamos con eso Que es re lindo Y es también un homenaje Walking the Wild Caminá por el lado salvaje Chau